Música Yo quiero denunciar que mi hijo es una patrulla de la policía En realidad no sé quiénes son, no lo conozco Pero el sábado por la noche me le dieron un cachazo en la cabeza Y mi hijo ayer hubo que operar de emergencia Y encima mi hijo amaneció preso en esa situación ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Por nada, porque él andaba en su pasola y por nada ¿Eso fue un horario de toque de queda? Sí ¿Ya era toque de queda entonces? Sí, ya era hora de toque de queda Ellos podían llevárselo hasta una semana que lo dejen preso A mí no me hace, pero que no me lo maltrate ¿Cómo se llama su hijo? Dionisio Germán Gómez ¿A qué se dedica él? Él es de Liberia, un colmadón ¿Cuántos años tiene? ¿Qué le pide usted a la justicia entonces? Yo quiero justicia, yo quiero que ese caso no quede así, no quede impune ¿Cuál es la condición de su hijo entonces? Mi hijo hubo que operarlo de emergencia en la cabeza Porque tenía una hemorragia craneal debido al golpe que le dieron Y así en esas circunstancias me lo dejaron amanecer preso Incluso tuve que pagar para que lo sueltaran ayer